Esta de cumpleaños la princesa de la casa, la dueña de nuestra vida, la dueña de todo Así que vamos a despertarla para que empiece su día y su celebración ¿Y dónde está la cumpleañera? ¿Dónde está la cumpleañera? ¡Hola! ¡Peli cumpleaños mi amor! ¡Peli cumpleaños hija! ¡Cuatro años mi amor! Vamos a peinarte porque ya te vienen a buscar, ¿sí? Vamos, vamos que vas a pasear ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ah, mire quién está cumpliendo años! ¿Quién que te va cumpliendo años? ¿Quién? ¿Quién que está cumpliendo años? ¡Yo! Vamos a peinarte Que ya te van a venir a buscar Para que vayas a tu paseo Que es algo que a ella le encanta hacer Porque comparte con sus amiguitos, con sus pelitos Y pasea Vamos a ponerte bella A ver Para que no estés todas pelucadas Mira Vámonos, ¿cómo quedaste? Mira, para ver cómo quedaste así Mira, ¿cómo quedé? ¡Hermosa! Bueno, mira Ella ya está lista con su chaqueta Y vamos en camino a encontrarnos con los amiguitos por el paseo Mira que ya vinieron a buscar a la Chloe Mira a sus amiguitos Mira a todos los que las vienen a buscar Está de cumpleaños La tienen que consentir ahorita ¿Está bella? Sí, por eso la vestimos Chao, mami Chao Chao No vemos ahorita Dale, mi amor Dale Ya llegó la princesa de su paseo Así que vamos a recogerla Para que vean cómo ella llega de feliz de ese paseo Le encanta Bueno, miren Allá viene la princesa Miren, miren ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en el paseo a la cumpleañera? ¿Cómo le fue? ¿Cómo se portó? Bien, chévere ¿Sí? ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Sí? ¿Bien? Mi familia, a Chloe De verdad que le encanta su paseo O sea, ella ya siempre súper feliz Súper contenta Pero bueno Hoy la vamos a consentir bastante Ahorita más tarde pues le vamos a hacer obviamente Su festejo de cumpleaños Así que Vamos a celebrar los cuatro años a la princesa Miren, miren Lo que sí que llega con buena hambre Con buena hambre Ven, vamos a comer Vamos a comer, vamos a comer Ven Esto A comer la comidita La cumpleañera Ella llega con buena hambre ese paseo Cuatro años, mi amor Cuatro años Tan bonita, mija De verdad ¿Cómo le cambia la vida a uno Estos animalitos a uno? La verdad Hay que quererlo como si fueran Unos hijos Porque son los hijos de uno Literal Vamos a comer No, no, no No, no No, no Gracias.